bienvenidos a cristopedia en este episodio se narrará el origen del exorcista más famoso de los últimos tiempos el padre gabriel amort contado desde su propia visión de las cosas esta narración está basada en sus propios relatos escritos y entrevistas comencemos me encuentro en el apartamento del cardenal hugo pauletti obispo vicario de roma como todos saben el obispo de roma es el papa pero el pontífice desde el siglo 16 en adelante ha delegado el gobierno pastoral a un vicario es el 11 de junio de 1986 pauletti suele recibir a los sacerdotes sin cita previa también ese día seguí la costumbre me presenté sin cita previa e inmediatamente fui recibido no tengo nada especial que solicitarle a mi obispo solo deseo intercambiar con él algunas palabras a menudo es esto lo que necesitan los sacerdotes pauletti lo sabe y nunca ha pretendido que tenga que haber un motivo importante para llamar a su puerta me pregunta acerca de mi trabajo en la sociedad de san pablo soy en efecto un sacerdote paulino jurista apasionado de la mariología periodista profesional y director de la revista mensual madre de dios no sé decir por qué motivo pero en cierto punto la conversación tiene como tema al padre cándido amantini y su misión de ser durante 37 años el exorcista oficial de la diócesis de roma conoce usted al padre cándido me pregunta sorprendido pauletti si respondo me he acercado por curiosidad al lugar donde hace los exorcismos el santuario de la escala santa que y encuentra a pocos pasos de aquí lo he conocido y de vez en cuando voy a visitarle pauletti es un cardenal capaz de gobernar y de decidir cuando toma una decisión la pone de inmediato por escrito con su firma legible y el sello en la parte inferior de la hoja me sorprendo cuando sin dar explicaciones abre un cajón del escritorio saca una hoja con el sello impreso de la diócesis y se dedica a escribir a mano lo hace durante un minuto unas pocas líneas escritas con tinta negra luego toma un sello y lo descarga con un golpe seco en la parte inferior derecha no me atrevo a preguntar nada un presentimiento se asoma a mi mente pero lo desecho de inmediato en espera de que sea el quien hable muy bien dice el cardenal metiendo la hoja en un sobre que deja abierto antes de pasármelo este sobre es para usted felicidades sé que lo hará bien pasan unos instantes sin que yo sepa qué decir mientras recibo el sobreviene a mi mente aquello que siempre me decía mi padre espiritual cuando estaba en el seminario cómo saber si uno está haciendo la voluntad de dios sólo si se obedece al propio obispo puede uno estar seguro de estar en el camino correcto me acostumbré a obedecer siempre la idea de ser sacerdote me llegó cuando yo tenía 12 años eso fue en 1937 la seguí obedeciendo a la llamada de dios nunca me sentí atraído por otros caminos aunque siempre había tenido relaciones muy cordiales con las chicas me sentía atraído hacia el sacerdocio tuve mis aventuras pero no pasaron de ahí sin embargo me fueron útiles porque entre matrimonio y sacerdocio hice una verdadera elección y no una opción teórica después del bachillerato tuve que decidir en qué seminario entrar me sentía atraído por la vida de comunidad por la vida en cualquier congregación religiosa me gustaban los pasionistas pero circunstancias diversas me llevaron un día a roma huésped por una noche del padre santiago alberione el fundador de la sociedad de sari pablo le confié el deseo de ser sacerdote mañana celebraré la misa por ti me dijo por la mañana me dispuse a participar en la misa al terminarla le pregunté lo ha iluminado dios sí me dijo que debes venir aquí has de entrar donde los paulinos creí en lo que alberione me dijo y decidí entrar donde los paulinos pero no de inmediato primero dejé que la guerra pasara me enrolé en la resistencia me condecoraron con una medalla al valor militar me gradué en jurisprudencia me inscribí en la fiusa y la federación de universitarios católicos italianos conocí a giuseppe dosetti quien me auguró un futuro brillante en la política dentro de la democracia cristiana pero permanecí fiel a la idea madurada desde la adolescencia entré en el seminario fui ordenado sacerdote y durante 32 años trabajé en la sociedad de san pablo en varios cargos de responsabilidad hasta junio de 1986 cuando el cardenal pauleti de manera inesperada me cambió la vida decido abrir el sobre delante del cardenal leo su contenido y me encuentro exactamente con lo que había imaginado pocas palabras pero bastante elocuentes roma 11 de junio de 1986 yo el cardenal hugo pauleti arzobispo vicario de la ciudad de roma por la presente nombro como exorcista de la diócesis al padre gabriel amor religioso de la sociedad de san pablo él colaborará con el padre cándido amantini hasta cuando sea necesario doy fe cardenal hugo pauleti arzobispo vicario de roma eminencia yo mi querido padre gabriel no hace falta que diga nada así lo he decidido y así se hará la iglesia tiene una tremenda necesidad de exhortas sobre todo roma hay demasiadas personas que sufren por estar poseídas y nadie está en carrujo de liberarlas desde hace tiempo el padre cándido me ha pedido un ayudante yo siempre lo he diferido no sabía a quién mandarle cuando usted me dijo que lo conocía comprendí que no podía tardar más usted lo hará bien no tema el padre cándido es un maestro especial sabrá cómo ayudarle me quedo sin palabras conozco bien el evangelio sé que cristo dio a los apóstoles y sus sucesores los obispos el poder de arrojar los demonios y que los obispos a su vez pueden delegarlo a los simples sacerdotes sé que la iglesia no puede quedarse sin exorcistas ya que son muchas las personas podidas en el mundo pero me pregunto seré capaz y después de todo porque yo porque precisamente a mí se me confía una tarea tan difícil y peligrosa la lucha entre el bien y el mal entre satanás y cristo hunde sus raíces en la noche de los tiempos desde siempre dos ejércitos luchan por la supremacía sobre el mundo el ejército de satanás y el ejército de cristo porque satanás me porque uno de los ángeles más hermosos y nobles del paraíso ha decidido en cierto momento rebelarse contra dios y convertirse en el príncipe de las tinieblas nadie lo sabe sucede que el satanás existe y solo quiere una cosa llevar el mundo a la autodestrucción a los hombres a la condenación eterna en esta lucha que parece interminable el papa tiene una función clave es el tal vez antes y más que todos quien debe luchar para que las puertas del infierno no prevalezcan sobre la iglesia junto con él se encuentran los hombres de buena voluntad que forman parte de la iglesia entre los hombres ejercen una función especial los exorcistas son como la punta de diamante de este ejército que contrapone el bien al mal sacerdotes elegidos para expulsar la presente extraordinaria de satanás y de su ejército los demonios sometidos jerárquicamente a satanás del hombre y por ende del mundo pero vuelvo a preguntarme por qué debo ser yo uno de estos salgo de la oficina del cardenal pauleti con la hoja de nombramiento en la mano muchas preguntas y algo de temor en la mente poco después entiendo que hay sólo una cosa sensata que realizar y la hago de inmediato la basílica de san juan de letrán es la más antigua y noble de roma una de sus capillas laterales tiene siempre presente al santísimo el cuerpo de cristo entro allí me arrodillo en uno de los muchos bancos de madera y hago aquí mi petición al cielo o mejor a nuestra señora madre de dios acepto este encargo pero protégeme con tu manto es una súplica sencilla pocas palabras pero bien sentidas quiero obedecer a mi obispo y pongo en las manos de la santísima virgen todos mis temores quién soy yo para combatir al príncipe de las tinieblas no soy nadie pero dios lo es todo al demonio no se le combate con las fuerzas propias sino con las del cielo un día mucho tiempo después de haber hecho aquella súplica me encuentro exorcizando a un poseído a través de su voz es satanás quien me habla me lanza insultos blasfemias acusaciones y amenazas pero en cierto momento me dice cura vete déjame en paz vete tú le respondo por favor sacerdote vete no puedo hacer nada contra ti en nombre de dios dime por qué no puedes hacer nada porque estás demasiado protegido por tu señora tu señora te rodea con su manto y yo no puedo alcanzarte hasta 1986 satanás no existía para mí aclaro que sabía cosas acerca de él estudié muy bien el catecismo y la doctrina de la iglesia católica sabía que al bien se contrapone siempre el mal a cristo y a su reino se opone satanás y su reino pero nunca había tenido una experiencia directa de satanás jamás había tenido que afrontarlo cara a cara el mal siempre había sido parte de mi existencia lo mismo que de la existencia de todos de pequeño iba a misa con mi madre y mi padre en módena la ciudad donde nací con frecuencia me dormía en el suelo debajo del banco a los pies de ellos cuando me dormía y permanecía en silencio sin correr de un lado para otro por las naves de la iglesia mi madre me daba un premio casi siempre un caramelo si en cambio me agitaba y hacía ruido no había premio alguno para mí el bien y el mal eran estas cosas eran mis caprichos y las sonrisas de mi madre las travesuras y las caricias de mi padre el llanto y los consuelos una percepción más clara del mal la tuve cuando me confesé por primera vez allí comprendí que el mal es una cosa seria de la que hay que arrepentirse me enseñaron a que me confesar a cada semana me dijeron sabes cuál es el mejor remedio contra el mal la confesión semanal tenían razón y en efecto aún hoy digo a todos que una confesión bien hecha es mejor que un exorcismo la confesión devuelve al hombre la gracia de dios satanás se enfurece cuando alguien se reconcilia con dios se siente derrotado se encoleriza la confesión desbarata sus planes demoníacos satanás encuentra sumamente difícil entrar en el cuerpo de aquellos que se encuentran en estado de gracia dios está con ellos nuestra señora está con ellos y dios y la virgen son más fuertes que satanás decía yo al confesor mis pecados confesaba mi mal pero en mí no estaba presente la percepción clara de que detrás de dicho mal había un espíritu viviente activo continuamente comprometido sólo lo sabía teóricamente y también cuando pasada la adolescencia decidí ser sacerdote pensaba en todo menos en el hecho de que para mí ser sacerdote significaría ser como una espina que punzaba a satanás ser sacerdote significó realizar un deseo salido de mi corazón de niño y al mismo tiempo renunciar a la carrera política que de manera clara se me había mostrado antes a los 21 años en 1946 fui nombrado vicedelegado nacional del entonces presidente de los movimientos juveniles de la democracia cristiana julio andreotti en esa época me había vinculado al grupo político de giorgio lapira giuseppe dosetti amintore fanfani y giuseppe lassati cuando andreotti fue promovido a la secretaría de la presidencia del consejo me propusieron tomar su puesto no lo pensé ni un instante dejé la política y busqué mi lugar entre los más fieles a dios llegué hasta el padre alberione llegué a ser paulino fui ordenado sacerdote en 1954 desde este año hasta el 86 durante 32 años fui un simple sacerdote paulino con cargos a varios niveles en la actividad del grupo en todos esos años no tuve nunca relación directa con satanás a excepción de cierta vez hacía poco que me había ordenado sacerdote no recuerdo exactamente cuándo fui a predicar durante una semana en una parroquia a kilómetros kilómetros de brecia el párroco se llamaba faustino negrini hacía 40 años que estaba allí somamente querido dos mil almas que lo adoraban y lo seguían en todo un día me dijo ven conmigo me llevó a la sacristía había allí una mujer se presentó buenos días soy inés salomoni nunca he olvidado su nombre aún hoy recuerdo el timbre de su voz no sé por qué el padre faustino lo hizo tal vez quería hacerme partícipe de todos los acontecimientos importantes de su parroquia fuera de esto quiso que inés me contara su historia me quedé escuchándola un buen rato me sentía aterrorizado inés tenía 16 años cuando satanás entró en ella porque se introdujo en ella el padre faustino que obtuvo del obispo de su diócesis el permiso de exorcizar la dirigió un día durante un exorcismo a inés la misma pregunta a satanás porque estás dentro de ella respóndeme en el nombre de cristo al volver a pensar en la respuesta que dio satanás me quedo sin palabras porque inés es la más santa de la parroquia la más pura la más íntegra y por eso la he hecho mía es un gran misterio es verdad que aquellos que se encuentran en gracia de dios no tienen que temer que satanás poco puede contra los que viven en gracia de dios pero también es cierto que satanás es poderoso y que desea hacer suyo sobre todo a los que sean santos a aquellos que en alma y cuerpo son de dios los exorcismos para liberar a inés fueron muy difíciles horas y horas de ásperas batallas que duraron años en cierta ocasión el padre faustino la llevó a ver al padre pío de pietra el sina cientos de kilómetros para buscar una ayuda más en el trayecto en coche desde lombardía hasta apulia sucedió de todo el coche se detenía continuamente a pesar de no sufrir avería alguna el padre faustino se vio obligado muchas veces a parar el coche al lado de la carretera y a bajar de él para ver si había alguna avería en el motor sólo cuando rezaba una oración el coche volvía a funcionar de manera mágica para luego detenerse después de unos pocos kilómetros fue un viaje extenuante y larguísimo el padre pío no era exorcista pero lograba expulsar muchos demonios con simples bendiciones y oraciones satanás tenía al padre pío todas las paradas que el coche tuvo que hacer la actitud temerosa y a veces furiosa de la poseída fueron claras señales de cuánto satanás tenía al fraile oriundo de pietra el sina el padre pío prácticamente no le hizo nada la exorcizó pero no la liberó en el viaje de regreso satanás estaba eufórico y comenzó a burlarse del padre pío por boca de inés decía le gané le gané reía gritaba estaba ebrio de alegría y el coche recorrió los muchos kilómetros que separaban a san jehová ni de tanto o de brecia sin ninguna parada ninguna dificultad ya no había necesidad de boicotear el viaje pero satanás no sabía que el exorcismo del padre pío había sido con todo y a su modo eficaz después de poco tiempo en efecto inés fue liberada el padre faustino le preguntó a satanás que le dijera en el nombre de cristo cuando se iría del cuerpo de la poseída fue obligado a revelarle el día y la hora los feligreses fueron todos convocados en el atrio de la iglesia inés se liberó en un instante apenas iniciado el rito delante de todos fue una gran alegría y alivio para todo el pueblo no sé por qué pocos meses después de mi ordenación sacerdotal dios me hizo conocer a inés salomón y quizá quería hacerme probar aquello contra lo que debería luchar muchos años después es un hecho que desde el día en que nací hasta 1986 inés salomón y fue la única experiencia de alguna manera directa que tuve con el demonio los caminos del señor son infinitos y sus designios lo son todavía más aún a los 60 años la vida puede cambiar de repente aún a los 60 años dios puede dar una sacudida violenta a la existencia de un hombre algunos días después del encuentro con el cardenal pauletti fui a ver al padre cándido amantini le entregué la carta con el nombramiento el padre cándido leyó la carta y sin mostrar ninguna emoción especial me dijo bueno comencemos enseguida debes hacer dos cosas primero toma el ritual de los exorcismos está en latín de las 21 reglas que preceden al rito aprende telas de memoria sin dichas reglas serás derrotado segundo comienza a hacer exorcismos en casa solo obedecía al maestro estudié las 21 reglas me impresionaron las primeras son enseñanzas de orden general explican que no es preciso nunca creer que todos aquellos que digan estar poseídos lo estén de verdad la mayor parte de las personas tiene solamente graves problemas psicológicos al mismo tiempo enseñan que el diablo se esconde y que por lo tanto se necesita tener mucha prudencia pero también ser muy cautos el diablo se va descubriendo cuáles son los signos de la presencia del demonio hablar corrientemente lenguas desconocidas o entender quién le habla conocer hechos distantes u ocultos demostrar que posee fuerzas superiores a la edad y a la condición natural y otros fenómenos de esta clase comencé a hacer exorcismo solo aprendí bien las fórmulas rituales y una vez aprendidas empecé a intervenir sobre los poseídos primero con el padre cándido a mi lado luego solo del padre cándido aprendí los trucos del oficio nadie puede exorcizar si no conoce las 21 reglas y sólo existen en latín no son accesibles a todos sólo le sirven a los exorcistas dicen que para adquirir un mayor conocimiento del estado de la persona que se tiene delante después de uno o dos exorcismos al poseído se le interroga sobre cuanto haya percibido en la mente o en el cuerpo para saber también ante qué palabras los demonios se sienten mayormente turbados para insistir en ellas y repetirlas luego con más frecuencia es preciso darse cuenta de que artificios y engaños se valen los demonios para confundir o engañar al exorcista en efecto de ordinario responden con mentiras difícilmente se manifiestan a fin de que el exorcista ya cansado renuncie o también la víctima finge estar enferma y no poseída por el demonio algunas veces los demonios después de haberse manifestado se esconden y dejan el cuerpo libre de toda molestia de modo que el poseído se crea totalmente liberado pero el exorcista debe continuar hasta que vea las señales de la liberación sucede luego que los demonios llevan a cabo todos los impedimentos que pueden para que el poseído no se someta a los exorcismos o se esfuerzan en convencer de que se trata de una enfermedad natural en ciertas ocasiones durante el exorcismo hacen que el poseído duerma y le muestran alguna visión escondiéndose ellos para que parezca que el enfermo está liberado algunos poseídos dicen haber recibido un maleficio saben incluso decir por quién ha sido hecho y de qué manera según ellos puede ser destruido pero hay que estar atentos a que por esto no se dirijan a los magos adivinadores u otros en vez de recurrir al ministerio de la iglesia no se debe acudir a ninguna forma de superstición oa otros medios ilícitos otras veces el demonio permite que el poseído repose y hasta recibe la eucaristía para que parezca que se ha ido además son innumerables los artificios y los fraudes del demonio para engañar al hombre para no dejarse engañar de estos enredos el exorcista ha de ser muy prudente jesús dice que cierta clase de demonios no se expulsan sino con la oración y el ayuno por eso el exorcista recordando estas palabreas ha de esforzarse en hacer uso de estos dos remedios sumamente poderosos para implorar el auxilio divino y expulsar a los demonios siguiendo el ejemplo de los padres de la iglesia en cuanto les sea posible personalmente o encargando celo a otros a los poseídos se les exorciza en la iglesia si se puede hacer de manera cómoda o en algún otro local religioso y conveniente que de ordinario esté lejos de la multitud pero si el poseído está enfermo o por algún otro motivo preciso el exorcismo se puede realizar también en casa se le pide al poseído que ore por el si está capacitado para hacerlo física y mentalmente que ayune que reciba a menudo la confesión y la comunión para su apoyo y sostén según el consejo del sacerdote y mientras es exorcizado debe estar recogido dirigirse a dios con una fe firme para pedirle la salud con toda humildad y cuando es atormentado más fuertemente por el demonio debe soportar con paciencia sin dudar jamás de la ayuda de dios el poseído debe tener entre sus manos o al menos a la vista un crucifijo también algunas reliquias de santos cuando se puedan conseguir estas han de ser mantenidas con seguridad algunas veces en un paño y pueden ser colocadas en el pecho y la cabeza de el poseído pero hay que estar muy atentos los objetos sagrados no han de ser tratados de manera indigna y no deben sufrir daños del demonio en particular no se debe nunca poner la eucaristía en la cabeza del poseído u otra parte de su cuerpo es grande en efecto el peligro de irreverencia el exorcista no debe perderse en demasiadas palabras ni en preguntas superfluas o de curiosidad sobre todo que se refieran a hechos ocultos o futuros que no corresponden a su oficio más bien ha de imponer al espíritu inmundo que se calle o responda solamente a sus preguntas y tampoco ha de creer al demonio si éste le dice como sucede a menudo ser el alma de algún santo de un difunto o de un ángel bueno existen algunas preguntas necesarias el exorcista ha de conocerlas y debe hacerlas debe preguntarle al demonio cómo te llamas está solo o con muchos más cuando entraste en esta persona porque decidiste poseer a esta persona en cuanto a las demás futilidades del demonio la risa las palabrotas los insultos los objetos que de manera inexplicable expulsa por la boca de los poseídos las vagatelas el exorcista debe interrumpirlas o también despreciarlas y debe amonestar a sus colaboradores que han de ser pocos y preparados a no hacerles caso y no plantearle preguntas al poseído sino más bien rogar a dios por él con humildad e insistencia los exorcismos deben ser pronunciados o leídos ordenando con autoridad con gran fe humildad y fervor y cuando se dé cuenta de que el espíritu está más atormentado entonces ha de insistir en acosarlo con más fuerza en el momento en que no que el poseído sufre en alguna parte del cuerpo o está golpeado o aparezca en alguna parte una hinchazón hágasele ahí la señal de la cruz y asperje con agua bendita que se ha de tener siempre a mano el exorcista debe observar también ante qué palabras tiemblan mayormente los demonios para repetirlas muchas veces incluso hasta el agotamiento y cuando tenga que ordenar que lo repita a menudo aumentando siempre el castigo si luego observa algún progreso continúe durante dos tres cuatro horas y cuanto más pueda hasta que logre el éxito el exorcista debe estar atento a no suministrar o aconsejar alguna medicina deje esta competencia al médico al exorcizar a una mujer que esté siempre presente una persona de confianza que mantenga firme a la poseída mientras sea agitada por el demonio siempre que sea posible que estas personas sean de la familia de la poseída finalmente que el exorcista se cuide mucho de decir o hacer algo que pueda ser para él o para ella o para las demás ocasiones de pensamientos malos durante el exorcismo use frecuentemente las palabras de la sagrada escritura en lugar de las propias olas de los demás y ordénele al demonio que diga si entró en ese cuerpo debido a la magia o a signos maléficos o a cosas con maleficios que el poseído haya comido en este caso que las vomite si en cambio se ha servido de cosas externas a la persona que diga dónde están y después de haberlas encontrado se quemen adviértasele al poseído que revele al exorcista las tentaciones a las que se ve sometido si después el poseído es liberado se le amonesta con cuidado que se aparte del pecado para no ofrecerle al demonio la ocasión de regresar en este caso su condición podría llegar a ser peor que la anterior a la liberación estas son pues las reglas generales que se encuentran en el ritual antiguo escrito en latín son las reglas que el padre cándido me pidió que aprendiera de memoria antes de que comenzara a exorcizar son reglas fundamentales aunque luego durante la batalla todo puede suceder y no es raro que cuánto se haya aprendido sirva muy poco o casi nada en estos casos sólo sirve hacer una cosa invocar la ayuda de una persona especial no sabría decir cuántas veces la santísima virgen ha venido en mi ayuda ella ha estado a mi lado desde el primer exorcismo y aún antes desde siempre en el curso de toda mi vida antes de que me hiciera sacerdote estalló la guerra y yo como todos tuve que dejar familia y afectos estaba al tanto del hecho de que el padre alberione había consagrado con un voto a sus hijos espirituales a la reina de los apóstoles para que nuestra señora los protegiera a todos yo también obré de la misma manera pedí al padre alberione que me consagrara a mí y a todos ahí o es míos a la reina de los apóstoles estalló la guerra esta terminó y yo lo mismo que todos mis hermanos no sufrimos daño alguno ni siquiera una bala me rozó también mis hermanos aún en medio de peligros terribles salieron indemnes esto significó mucho para mí hasta poco antes de ser ordenado sacerdote existía en mi mente todavía una duda inherente no tanto a la ordenación sacerdotal en sí sino en cuanto al lugar en el cual dios quería que yo llegara a ser sacerdote pensaba de veras hago bien en entrar a donde los paulinos es en verdad allí donde dios me quiere o me querrá en alguna otra parte aparte las dudas el mismo día de mi ordenación mi madre saludó al padre alberione y le dijo gracias a la consagración que usted hizo a nuestra señora mi gabriel y sus hermanos se salvaron lloré de alegría mi madre con una simple constatación me había confirmado que la santísima virgen me había protegido gracias a la consagración del padre alberione y que era con los paulinos donde él me quería nuestra señora me había salvado de la muerte durante la guerra para que yo fuera sacerdote y lo llegara a hacer con los paulinos debo decirlo consagrar una persona al corazón inmaculado de maría significa levantar alrededor de ella un escudo protector invisible pero impenetrable porque las madres de hoy no consagran también a sus hijos a nuestra señora basta poco una sencilla oración hecha por un sacerdote con esta intención todos los niños deberían ser consagrados al corazón inmaculado de maría gozarían de una protección única el escudo de nuestra señora me sigue protegiendo hoy día lo sabe también satanás y cuando en un exorcismo la nombro a ella a la madre de jesús llora como un niño y comienza a temblar a mí no me causa ninguna compasión lo dejo llorar consciente de que ella la santísima virgen es la protección más segura bajo la cual puedo colocarme y consciente de que ella aún con un solo pestañeo suyo puede expulsar a satanás y hacer que se precipite a donde merece estar al infierno mi vida ha estado marcada por la virgen santísima esto se manifestó de manera poderosa en 1959 el 13 de septiembre de ese año italia fue consagrada al corazón inmaculado de maría todo sucedió en catania fue la culminación del decimosexto congreso eucarístico nacional hubo una admirable sinfonía entre el culto eucarístico y la veneración a maría con dicho evento se quería restituir la nación a la santísima virgen para que la fe despertara hubiera una mayor frecuencia en el culto eclesial y un nuevo compromiso cristiano en lo social para sorpresa mía la coordinación de todo el evento se me confió a mí y no solo esto también tuve que ingeniármelas para que llegara a todas las capitales italianas la estatua de la virgen de fátima fue un año de trabajo duro un año dedicado a nuestra señora al reino de la luz nunca me habría imaginado que después por aquel reino por la virgen combatiría aún pero con otro ropaje el del exorcista no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.